Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática angustia, miedo, ansiedad que está en mi libro Homeopatía Materia Médica Siglo XXI Otra forma de curar con homeopatía próxima a editarse y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo y visite nuestra página web www.homeopatiaquipal.com y lo esperamos en Cali para sus consultas sobre enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y el teléfono 89-60-663 y el mismo con el 5 y el celular 315-55-95-632 esperamos a los doctores con especialidad en homeopatía que envíen sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali hablando sobre la angustia de muchas personas que muchas veces se acompañan de miedo y ansiedad realmente la angustia hace referencia a un ataque de miedo y ansiedad donde no se puede escapar o disponer de ayuda alguna la angustia hace referencia a un trastorno frecuente que se caracteriza por reacción ante un peligro o impresión suele estar acompañado por malestar psicológico o por alteraciones orgánicas la angustia le permite al ser humano estar preparado y alerta ante cualquier peligro externo en algunas personas la angustia puede ser desmedida y desencadenar un ataque o ataques realmente o puede permanecer de una forma, digamos, forma prolongada en algunos casos y no se descubre realmente que lo desencadena para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo los principales medicamentos de la angustia son aceticum acidum 30 CH fosforicum acidum 30 CH picrotoxina 18 CH y tuja occidentalis a la 100 CH la angustia puede ser espiritual, social o psicológica estos periodos de angustia pueden ser cortos alcanzando un máximo de 10 minutos pero hay unos signos y unos síntomas de ansiedad extrema asfixia, calor en exceso, desmayos, dificultad para respirar elevación del ritmo cardíaco, entumecimiento, falta de aire realmente la angustia también puede producir hormigueo, mareo miedo a enloquecer, miedo a estar fuera de control miedo en general, ante todo con sensación y opresión en el pecho sudoración excesiva y temblor las personas con agarofobia no se sienten seguros en lugares públicos y esto aumenta cuando el lugar está lleno de gente algunos de estos sitios son por ejemplo o de estos síntomas que pueden afectar son la agitación inusual dependencia de otros la persona permanece en el hogar por periodos prolongados miedo a estar en un lugar donde el escape es difícil miedo a estar solo miedo a perder el control en público sensación de ambiente irreal sentimiento de desesperanza y temperamentos inusuales en el caso de sufrir algunos de estos síntomas o de cualquier enfermedad aguda crónica o las mal llamadas incurables puede venir a su consulta en Cali, Colombia en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y las personas que deseen ir a la consulta en Guayaquil estamos en Urdeza Central, Guayaquil, Ecuador por favor solicite que por mi correo para ver qué día vamos a estar atendiendo en dicha ciudad o sea, llame a nuestro correo hcoral arroba hotmail punto com invitamos a nuestro, vuelvo y repito invitamos a los doctores con especialidad de homeopatía enviar sus fórmulas magistrales a la farmacia y laboratorio homeopático y al mismo tiempo estamos ofreciendo para muchos colegas tanto en Colombia como Ecuador para que sean nuestros distribuidores independientes de más de 12.000 productos homeopáticos que tenemos en la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y adquiera por Amazon los libros de terapia neural los policrestos de Hahnemann y semi-policrestos por Hernando Coral Rosero en todo el mundo por Amazon y lea el proyecto de sobrevivencia universal en español o más de 50 idiomas por favor, si le gusta el tema envíelo a todos sus correos por todo el mundo es algo muy importante a favor de la humanidad y los niños nuestros hijos nuestros nietos nuestros biennietos serán los que van a salvar el mundo lea lo y pongan atención y verá que es una verdad que la vamos a vivir en un futuro buen día para todos